A pesar que Nariño es considerado como uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado donde las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas sufren la mayoría de las violaciones de los derechos humanos, Todd Howard, comisionado de las Naciones Unidas para Colombia, califica como positivo lo hecho hasta el momento por el gobierno Santos. Cada año nuestra oficina está escribiendo un informe en la zona de situación de derechos humanos como un herramiento, un herramiento para el Estado y sociedad civil para facilitar la mejoración de la situación. Este año estamos notando que hay unos desarrollos positivos, unos signales de alerta donde hay cosas positivas y negativas y también unas áreas que requieren una atención urgente porque mismo tiene que ser cambiado. De igual forma, Todd Howard habla de los momentos que está pasando el proceso de paz en La Habana, Cuba y manifiesta que este puede haber sido uno de los factores para que en este año existan estos resultados. Es un avance y si ellos en La Habana van a alcanzar a llegar a una paz, no hay nada más que puede transformar la realidad en la zona de situación de derechos humanos como este proceso de paz porque cada día cuando hay conflicto armado hay violaciones de derechos humanos y se va a acabar esta guerra. Bien, se puede mismo tener una situación de no repetir estas violaciones, pero es importante que todos los miembros de FARC van a desmovilizar y no vamos a tener esta misma situación de los paramilitares donde una pequeña parte se movilizaron, pero una gran parte continuaron a violar los derechos humanos. Dentro de este informe se ratifica que Nariño es un departamento rico con patrimonio natural, pero que sostiene una pobreza muy grande, especialmente en la costa pacífica. Por esta razón, se ha buscado bajar el índice de violencia y pobreza a través de la sustitución de cultivos.